Aleluya, que el tiempo de la gloria, de la disinación de Dios para ti, no es en un futuro, sino en un presente para la danza del Señor. Y este 2012 es un año de cumplimiento. ¡Amén! Es un año de cumplimiento. Es un año donde todo lo que Dios ha venido prometiendo, lo va a cumplir. Es un año donde todo cuanto Dios ha venido entregando de su palabra, lo va a hacer. Es un año donde Dios no dejará perder más el tiempo. Es un año donde Dios no tardará. Es un año donde Dios no permitirá que tú estés viendo corrupción y estés viendo cuánto pecado. Es un año donde Dios le place depositar en hombres que aman su presencia y en mujeres que anhelan servirle a Dios. Una gloria maravillosa, tan grande será, que la gente va a tener que ver contigo. La gente le va a costar entender la obra grande que el Señor comience en este tiempo. Alguien alabe la gloria de Dios y diga, ¡Amén! El reino de las tinieblas, cada día avanza y es testificado por las noticias. Los rumores corren por las calles. Violencia por todas partes, destrucción por todos los lugares. La iglesia se levanta en este tiempo, levántese en el nombre de Jesús, en el Espíritu. Y comience a testificar que cada paso que usted ve a partir de hoy, será un paso marcado en una trayectoria distinta. Y usted será, aleluya, instrumento poderoso en las manos del Señor. Donde usted camine, el reino de los cielos será manifestado. La gente va a tener que entender, va a tener que entender que usted será parte de la gloria de Dios. La gente mirará la luz inaccesible de la presencia del Señor en su vida. Y comprenderán, y sabrán, y entenderán que Jehová está contigo. Hay gente que ha soñado en Dios en grande. ¿Dónde están los que han soñado en Dios en grande? ¡Oh, levante su mano el que ha soñado en grande! ¡Levante su mano! Y quede viendo arriba que de Él proviene todo cuanto Dios habla en esta Biblia. Y si hoy dijere desde este púlpito que la obra de Dios en esta tierra y en el Salvador comienza a dar a conocerse con poder y gloria, ¿Cuántos dirían a Él? ¡Cuántos dirían a Él! Eso acontecerá. Pero hacen falta hombres que se levanten. ¡Aló! Hacen falta mujeres que se levanten. Hacen falta hombres con determinación. Hacen falta gente que asuman propósitos. Hacen falta gente que asuman compromisos. Hacen falta gente que le diga al Señor no siga buscando a nadie más porque hay alguien que levanta su mano y se dispone para servirle a tu reino. Se dispone para poner en alto la presencia del Señor. Dios sigue hablando. Dios sigue clamando. a quien enviaré y quien irá por mí busqué entre los hombres de esta tierra alguien que se parara en la brecha y que intercediera a favor de los hombres pero no hay no hay él dice el Señor no hay él pero yo sé que delante de Dios en esta noche hay un lindo remanente hay un lindo pueblo 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 ¡hay un lindo pueblo! les voy a dar a ver veros ¡hay un lindo pueblo! ¡hay un lindo pueblo! ¡que se levanta en el poder de la gloria de Jehová! hay un lindo pueblo que está dispuesto a marcar una diferencia que está dispuesto a dejar la religiosidad y a levantarse en el poder de Dios un lindo pueblo que deja la competencia y se levante en el poder del Espíritu de Dios que toma compromiso con el cielo que toma compromiso con el Rey de Reyes y el Señor de los señores hombres que se niegan a sí mismos para servir a Jehová hombres que se levantan aun si es posible a sufrir por causa de esta obra amén o no amén hombres que dicen a Dios yo quiero ser ese instrumento ese instrumento que la gloria de Dios se manifieste en este mundo yo le tengo que decir algo a los pastores a los hombres, a los amigos, a los vecinos este es tiempo donde Dios quiere hacer algo grande pero no es ahí lo que le quiero decir sino que este es un tiempo que usted tiene que saber que Dios usa a los hombres que Dios usa a los hombres y cuando hablo de hombres estoy hablando de mujeres y varones Dios no va a descender del cielo y se le va a presentar a la nación completa no Dios usa a hombres que se dejan usar por Dios Dios usa a jóvenes que se disponen para servirle a Dios levanten la mano a los jóvenes hay jóvenes que van a ser visitados por la presencia del Señor jóvenes que dejarán el pensamiento noble y se definirán por el Rey de la gloria y serán instrumentos poderosos en la mano del Rey de Reyes y del Señor de los señores tiempo donde Dios comienza a vivar su obra tiempo donde Dios comienza a marcar las ciudades de este Salvador tiempo donde la gente comenzará a ver un borote de esperanza de donde no lo había porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar bendita palabra de Dios que los cielos la destilan y que esta tierra se abre para producir germinar y dar en brote esperanza de vida tierra que será visitada desde ya por el Evangelio de Dios se los aseguro como siervo del Altísimo este lugar es visitado por el Señor y entre los cuatro puntos cardinales comenzarán a volverse al Cristo de la gloria que está sentado en el trono para la alabanza del Señor se ha pensado se ha pensado levantar una obra y se levantará alguien dice amén se levantará se levantará amén los pastores amén los siervos amén los jóvenes amén las mujeres aplaudan aplaudan fuerte el Señor usted va a comenzar a extenderse por muchos lugares a su nombre usted va a comenzar ensanchar a partir de hoy el sitio de su tienda Usted va a comenzar a partir de hoy a alargar sus estacas y a esforzarlas Porque este lugar comienza a ser visitado por la gloria del Señor Porque la gente va a tener que ver en este lugar de su presencia Porque los que no conocían a Él le comenzarán a conocer Los pandilleros se volverán a Cristo Los novaditos se volverán a Cristo Los que están marcados por el pecado se volverán a Cristo Y la visitación del cielo comenzará, comenzará, comenzará a derramarse para la danza del Señor Póngase de pie en el nombre de Jesús Quiero que usted levante su mano arriba Quiero que usted levante su mano arriba Quiero que usted levante su mano al cielo y cierre sus ojos